Y vaya a notar, estoy tan feliz en presente, estoy tan feliz y agradecido por tener a poner el nombre de esa persona en mi vida, amándome y construyendo una vida juntos. Mira, vosotros podéis añadir todos los detalles que vosotros creáis oportunos, siempre en presente, siempre sintiendo, poniendo cada detalle y esa intención como si eso ya hubiese pasado. Estoy tan feliz y agradecido, ¿cómo tú te sentirías? No estoy tan feliz y agradecido de tener a esta persona ya en mi vida, el nombre de esa persona, porque ya está en tu vida, y estar amándome y construyendo una vida en común, juntos, todo lo que tú quieras al respecto. Entonces, cuando tú ya lo tengas, vas a doblar el papelito y lo vas a colocar en la bolsita junto, si es el amor, pues un cuarzo rosa.